Esta actualización de Bade separó a la comunidad por la mitad y hoy te la estaré comentando con todos los detalles y también te daré información de cuando podremos ver una nueva actualización de este juego. Yo soy Rodrigo y antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para más videos de Bade y dejar tu like porque vamos por una meta de 8000 likes. Ahora sí, comencemos. Y sí amigos, como dije al principio y seguramente en el título, este update de Bade fue un fracaso. Para los que no estuvieron el día martes por la madrugada, o sea justo en Halloween, el juego de Bade había cerrado por mantenimiento. Y es que ya por fin ese mismo día iba a actualizarse y pasar a su nueva versión 2.0 y con un pase de batalla de Halloween. Era algo que ya se había confirmado el mismo día y que todo el mundo estaba emocionado. Por lo que hice un directo en el canal esperando el cierre y la apertura del juego. Se nos adelantó que iba a tardar varias horas en poder actualizarse, pero bueno, no le dimos mucha importancia a eso. Aunque fue el peor error que hice, porque estuvimos esperando casi 4 horas para poder jugar, encima por la madrugada. O sea, sé que eso ya no es culpa suya, porque tenemos diferentes horarios y también porque Roblox es muy lento para cargar cosas. Pero Dios mío me estaba volviendo loco por el sueño y las ganas de jugar que tenía. No sabía qué hacer. Hasta que por fin abrió nuevamente y con toda la emoción nos metimos a jugar. Solo para que 8 minutos después el juego cerrara otra vez. Y esta vez por mucho más tiempo. Cuando entré lo primero que noté es que había un lobby, mi personaje estaba en R15, había un nuevo menú, el pase de batalla, un jump pad y algo de lo que se habló todo este tiempo, el movimiento y las físicas. Como todos saben, algo que diferencia a Evade de otros juegos de Nextbox son los movimientos. Eso de poder saltar por una rampa y salir volando, de que la gente pueda estar en el aire con algún emote y lo fácil que es adaptarse al movimiento en general. Pues bueno, en esta nueva versión eso desaparecía, o algo así. El movimiento era totalmente diferente, lo cual causó un disgusto tremendo en la comunidad. Sin contar la cantidad de bugs que surgieron a causa de la multitud de personas queriendo entrar y jugar. Por lo que me dijeron, algunos bugs fueron de que las rondas no terminaban y que cuando hacías un emote no te lo podías quitar. O sea, el lanzamiento fue terrible. Pero aquí lo verdaderamente malo fueron todas esas personas que en lugar de hacer una crítica constructiva y dar recomendaciones para mejorar esos detalles, lo que hicieron fue mandar amenazas a los desarrolladores, mensajes de que ya arruinaron el juego, que nunca más volverían a tocar Evade y cientos de cosas más por el estilo. O sea, te decían que tu juego se había ido a la basura y cuando les preguntabas cómo podrían mejorarlo, repetían como loros de que ya no volverían a jugar. Y eso de tirar amenazas por un jueguito ya me parece otro nivel. O sea, ¿en serio me estás diciendo que le dijiste todo ese tipo de cosas malas solo por un juego donde te persiguen imágenes? Ay, Dios mío. Pero bueno, luego de la terrible respuesta de la comunidad, decidieron cerrarlo y a las horas volvieron a restaurar la versión original del juego que todos conocemos. No les voy a mentir, a mí la verdad sí me gustó todo lo que llegué a ver en el juego. Todo el apartado estético me gustó, así como el menú, las opciones y todo, literal. Pero entiendo que Evade se hizo muy conocido por el movimiento y lo fácil que era. Por lo que yo me pregunto, ¿por qué primero no lo probaron con un grupo grande de personas? Hasta que nos respondieron que querían hacerlo, pero al final lo descartaron por el poco tiempo que tenían. Pero eso les costó muchos comentarios negativos. Y también horas de trabajo para nada. Así que recién ahora estarán haciendo pruebas de Evade 2.0 pero en otro juego. Literal se llama Evade Testing y muy seguramente podamos entrar a jugarlo el mismo día que subo este video o incluso mañana, que es viernes. Que son las fechas que nos comentaron los desarrolladores. Anteriormente se pusieron en contacto con gente que juega 800 horas al día a Evade para que les ayuden a mejorar el movimiento y hacerlo lo más parecido al Evade actual. Y también pusieron a prueba el lobby principal, en el cual pude grabar todo esto que están viendo en pantalla. Como ven es un lobby tamaño mediano, pero todo lo que tenemos como botones ahora mismo, lo vamos a tener en modo físico por decirlo así. Un lugar donde estarán las tablas de posicionamiento, otra para poder comprar nuestras utilidades y desplegables, otro para poder espectear a los jugadores y un túnel donde podremos entrar a la partida. Este es un recorrido rápido por todo el lobby para que lo vayan viendo y comenten aquí abajo que es lo que opinan. Este lobby me recuerda demasiado al que tenemos en el juego de Running from the Internet, otro juego de Nexbox que me gusta mucho. Y esta vendría siendo su versión nocturna o de Halloween. Me gustó mucho eso de que tenga como una versión de día y otra de noche. Y no sé por qué había una sandía que te mataba. Miren gente, a mi no me molesta esperar si es que con ese tiempo están haciendo algo positivo por el juego. Y literal acaban de hacer un juego nuevo. Por lo que a mi ya el hecho de esperar me da un poco igual. Con tal de que saquen la versión más limpia posible del juego para que toda la gente que ya disfruta de Bade, lo pueda hacer en esta nueva actualización. Aunque bueno, ya perdimos las ganas de Halloween. Pero eso no importa. Lo único que importa ahora es Evade 2.0. No sé qué opinan ustedes, háganmelo saber en los comentarios. Y yo ahora sí volveré con videítos normales para entretenerlos. Estos videos son más que nada informativos para la comunidad. Y que se sepa exactamente qué está pasando con el juego. Recuerden que muy posiblemente hoy o mañana podamos probar por adelantado esta nueva versión de Evade. Así que estén atentos al canal y sobre todo al Discord de Evade, ya que allí publicarán absolutamente todo. Y bueno gente, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para saber un poco más acerca de la situación del juego. No olviden comentar qué les pareció. Y recuerden entrar al Discord de Evade para más información. En pantalla estarán viendo estos hermosos dibujos que me hicieron mis seguidores en mi servidor de Discord. El cual obviamente tienen en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.